¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un programa más de Rolando con el revólver! El día de hoy tenemos a un invitado, miren nada más y nada menos que de grado. Nos va a acompañar el Teniente Manuel, Manuel Guzmán. Así es, vamos a platicar con él, vamos a conocer qué es lo que quiere, qué es lo que busca y sobre todo, qué es lo que pretende ordenar mi teniente. MDM Digital, 100% con el revólver. Oaxacaí, Rolando con el revólver. ¡Comenzamos mi gente! ¡Acompáñanos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está el Teniente, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Exacto! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vean qué tiempo vivo. De que llegué tarde, llegué tarde. No, no te preocupes, buenos días. Servicio Uber. Seguro, pero tarde. Pero aquí estamos listos, ¿eh? Así es, amigos. Sí, nada más y nada menos que en el Rolando con el revólver, el Teniente Manuel Guzmán. Sí, ¿verdad? Así es. O me equivoco. Para servirte, ¿no? Estás en lo correcto y gracias por el tiempo y la oportunidad de platicar con ustedes. Yo creo que como sociedad nos estamos tardando. Y bueno, mi generación, quién sabe, si ya nos toque ver más adelante algunas cosas positivas. Yo creo que en los siguientes tres años que vamos a estar en el Poder Municipal sí se van a dar. Pero hay que trabajar por las generaciones que vienen, ¿no? Ustedes como jóvenes. Ustedes como jóvenes ya deben dejar de ser simples observadores y ser ya protagonistas de su propia historia, ¿no? Eso es algo que ya estamos marcando muy, 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 muy todos los días, ¿no? Muy contundente, muy, muy señalado, los espacios para la juventud, Teniente, para los jóvenes. Lo mencionaba yo en otros programas. Ya es necesario dar la oportunidad a los jóvenes de demostrar la capacidad y más que nada las ganas que traen de hacer ese cambio. Mientras las generaciones adultas sigamos viendo a los jóvenes como pubertos y no los saquemos de esa etapa, pues nunca les vamos a dar las grandes oportunidades. ¿Hasta dónde la juventud y hasta dónde ya empieza lo demás, no? ¡Claro! Entonces yo creo que es el momento de los jóvenes. Coincido totalmente contigo. En nuestra planilla está constituida por más de 15 jóvenes, ¿eh? Con perfiles profesionales y debidamente destacados y conocedores de los temas que tiene la ciudad. Vamos a ser realistas. Las despensas que te daban a la hora de la campaña, ¿qué traían? Un medio kilo de frijol, medio kilo de maíz para que tú hicieras tus tortillas, tomate. O sea, una despensita que no te sirve para ni... Neto, no te sirve para nada. Y esa dádiva trae como consecuencia años de frustración. ¡No! Y esas prebendas y esos compromisos de campaña y esos compromisos políticos se han traducido en que gente desconocedora de los temas de la agenda municipal estén gobernando esta ciudad. ¡Claro! Y eso trae consigo resultados pésimos. ¡Negativos! Corrupción, desorden, improvisación y una serie de fatalidades que pareciera ser que en Oaxaca de Juárez no vivimos, sobrevivimos, que es diferente. Es correcto. Aquí el asunto es de verdad generar una sinergia, una sinergia, creo que es la palabra correcta, entre sociedad y autoridades para poder consolidar los grandes proyectos. Se necesitan muchas cosas. Estamos entrando en un lugar que es la... Guarda su cartera, tú póngale seguros a su carro, al carro por favor póngale seguro, no se vaya usted a bajar. Estamos en una zona de combate. Gracias a Dios tenemos la experiencia y el compromiso del teniente que nos va a llevar a la zona más rural que puede haber en Oaxaca, la central de atracos. Bueno, son 17 hectáreas, ¿no? 17 hectáreas en donde... De delincuencia. Están involucrados una serie de cuestiones, el desorden, la anarquía... Los sindicatos. El casicazgo, la explotación laboral... El conformismo. Y bueno, y bueno, y la criminalidad también, ¿no? Se tiene que reconocer. Y en ese lugar se tiene que poner el orden, o sea, se ha consentido demasiado. No podemos seguir consecuentando situaciones que atentan contra la ley. La ley es justa, por eso es ley. Y que no la cumple, tiene que ser sancionado. Si es una falta administrativa, se le sanciona. Debe haber prioridades. Yo creo que la prioridad ahorita es la seguridad. No puede haber un desarrollo económico, no puede haber un desarrollo social. Si no hay seguridad. Un desarrollo social, si no hay seguridad, no nos confundamos. La prioridad es la seguridad, porque tiene que ver en todo el quehacer humano. La seguridad pública es de carácter transversal. No nada más son policías. La seguridad pública es una doctrina en la cual se tiene que abrir desde el hogar. Entonces hay que rescatar principios, valores. Dicen por ahí, y yo lo puedo asegurar, que el verdadero ciudadano peligroso no es el que todo lo critica. Ahora, el verdadero ciudadano peligroso es el que todo lo aplaude. Claro. Y mira, por aplaudir todo lo que está pasando. Ahí está. Todo lo que está pasando. Un comercio informal que representa muchísimas situaciones devastadoras para la economía de la ciudad. Porque aquí se les debe dar la oportunidad a los oaxaqueños. No hay una distribución locataria. No existe. Por eso la central de Abastos es un... Teniente. Y además la central de Abastos va a ser el foco del principal atención por parte del gobierno municipal que vamos a encabezar. Porque hay muchas cosas. Mira, aquí adentro, aquí adentro de estas 17 hectáreas, ahí te puedo asegurar, en este momento, cerca de 20 toneladas de pólvora. Si esto estalla, adiós Centro Histórico de Oaxaca. Entonces, estamos perdiendo el tiempo en banalidades. Estamos perdiendo el tiempo en pura demagogia, en promesas que no se cumplen. Hagamos realmente lo que la ciudad necesita y lo que la ciudad necesita es orden. ¿Sabes cuál es la actividad más redituable en Oaxaca de Juárez? ¿Cuál? El robo. La delincuencia. O sea, si tú vas y le preguntas a una persona qué prefiere, trabajar o robar, te dice que robar. Porque se le ha permitido hacerlo. O sea, un policía, un policía municipal, por cada 2.000 habitantes, ¿te sirve mucho? Y si ese estado de fuerza reducido no tiene la movilidad que debe tener, peor se pone el problema. Entonces, tienes razón en el hecho que acabas de señalar, el delito está muy relacionado. El delito es de carácter multifactorial. Ahí le hablan, ahí le hablan. Tiene que ver mucho con este... A ver. Tiene que ver... ¿Qué show? Pues trae tu pluma, es el revólver, hermano. Y el teniente que va a ser el próximo aquí, el chido de Oaxaca de Juárez. ¿Sí? ¿Qué le pedirías? Ah, no, pues lo que queremos es más seguridad, brother. ¿Qué hubo? ¿De qué venimos hablando? De seguridad, ¿no? Y se le va a dar, carnal. Concido contigo y te vamos a dar seguridad. Y qué bueno que traes el casco de protección, ¿eh? Dale. ¿De qué estábamos hablando? La seguridad, es que no hay otro tema. Y mientras no haya alternativas de empleo, posibilidades de desarrollo, se va a seguir generando. Y siempre va a ser así. Y va a ser uno de los puntos claves que se tienen que atacar. O sea, cuando ya usted está ahí arriba, jefe. ¿Sale? No, y se va a atacar con toda valentía. Va a haber valor. O sea, no nos vamos a dejar impresionar por amenazas, por rumores, porque se enojen los que tienen de consentidos. Le vamos a entrar y le vamos a entrar duro. Ya lo hemos demostrado en otras funciones públicas. Lo vamos a entrar y no nos siembla el pulso. A su puesto. Se tienen que disuadir todos los focos generadores de inseguridad y de delincuencia, ¿no? Entonces, y de desorden, ¿no? Eso es, esto es, yo señalo mucho eso del orden, mano. Porque poco vas a hacer, o poco se va a lograr si no existe un ordenamiento, si no existe una norma. Vamos a seguir en lo mismo. Exactamente. Entonces, estamos pues polarizados como sociedad, mucho muy divididos. Yo creo que los partidos políticos se han encargado de dividirnos. Muchas veces la política es como la cola del diablo, se mete y divide. Y nos ponen la torre, mano. Somos políticos, somos ciudadanos, somos 22 personas que constituimos esta planilla. Ciudadanos de a pie, ciudadanos producto del esfuerzo. Que estamos convencidos que la política significa servicio, no enriquecerse. Debe haber más de 100 mil dólares en tu alcancía. Mi teniente, espero que no nada más sean palabras al aire, sino que el día de mañana que usted, en verdad, esté en la batuta, haga ese cambio. Yo te invito a que estés presente el día de la toma de protesta. Porque ahí voy a asumir la responsabilidad con toda ética y voy a ratificar lo que en este momento te estoy diciendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Manuel, muchas, muchas gracias por aceptar la entrevista con el Revolver. Gracias por compartirnos un poco de los objetivos, las metas y los cambios que se van a hacer en Oaxaca de Juárez. Para mí fue un gusto tenerlo aquí en la entrevista. ¿Cómo se lo pasó? Excelente, excelente. Muchas gracias, mi estimado Revolver. Y estamos para servirte. Claro que sí, mi teniente. Amigos, soy su amigo y servidor Revolver Oaxaca. Me acompañó el teniente Manuel. Así que ya saben, nos estaremos viendo próximamente en Rolando con el Revolver y nos despedimos. No, sin antes agradecer a MVM Digital. Cuídense mucho, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Nos vemos en la próxima! Aquí es donde dice usted adiós. Nada más diga adiós. Adiós, hasta luego. Me dejaste muy acallado con la despedida. Cuídense mucho, amigos. ¡Nos vemos en la próxima!